La senadora por Guanajuato y representante de Morena en el Senado de la República, Marta Lucía Mícher Camarena, reconoció que es necesario dotar de mayor presupuesto a las corporaciones de seguridad de los municipios, pero antes es indispensable depurarlas. Pero hay una iniciativa para modificar el artículo sexotransitorio también y algunas partes de la ley que se quieren modificar por parte de otros grupos parlamentarios de Morena y del Senado. Entonces se van a apuntar la minuta que llegó de la Cámara de Diputados y la iniciativa que entró a Cámara de Senadores y vamos a sacar un dictamen a todo dar. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay que darle mayor presupuesto a los municipios. Yo en eso estoy absolutamente convencida, pero primero hay que limpiar la casa porque le das presupuesto a los policías municipales con narcotraficantes allá adentro, puta cañón, ¿verdad? La legisladora señaló que si bien es necesario otorgar mayor presupuesto a las corporaciones municipales de seguridad, antes es indispensable depurarlas para evitar la presencia del crimen organizado en su interior. Para la senadora, mientras no se limpien las policías municipales y estatales, la Guardia Nacional tiene que seguir con su labor, como lo ha hecho hasta ahora, y proteger a la ciudadanía por medio de las labores de seguridad pública. Malú Micher también se refirió al tema para que la Guardia Nacional pase a manos del ejército mexicano y concediró que si bien hay casos en donde se involucra personal castrense en temas de inseguridad y violencia, son los menos. Consideró que además la gente requiere de una mayor y mejor protección del ejército en labores de seguridad pública, y eso es algo que no sería para siempre, sino hasta que se logre limpiar las corporaciones municipales y estatales. Micher Camarena se mostró en contra de la forma en como hasta ahora se ha amenajado el tema de la supuesta militarización de la seguridad pública, y recordó cómo han sido estos procesos en otras naciones de América Latina, donde la fuerza y la violencia han estado presentes. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.